La verdad es que estén muy contentos en nuestra Festa Mayor del barrio por la alta participación, por la colaboración, tan desde el par del Ayuntamiento, ha venido gente de San Cugat, pero de otros barrios. La verdad es que desde la Asociación de Veins estén muy contentos. Yo estaría que aproximadamente estarían entre 3.500 personas aproximadamente las que han participado. Es la edición que más llena a Vingut, a nuestro barrio. Es que ha sido especial, estoy muy contento. ¡Gracias! ¡Gracias!